A través del correo electrónico, la empresa electrificadora de Santander está invitando a sus usuarios a recibir la factura de este servicio. Este proceso lo pueden adelantar tanto propietarios de predio como arrendatarios. Todos nuestros clientes usuarios son aptos para recibir la factura en su correo electrónico. Los clientes usuarios interesados en recibir su factura a través de correo electrónico solo se deben comunicar desde un teléfono fijo o celular a la línea gratuita 018-097-1903. En la opción servicio al cliente le deben solicitar al creador de experiencia registrar su correo electrónico para recibir la factura. Recibir la factura de energía a través de correo electrónico es totalmente gratuito. Esta es una empresa comprometida con el medio ambiente y cada día queremos estar más cerca de nuestros clientes y usuarios. Por este motivo hemos habilitado la entrega gratuita de la factura en los correos electrónicos de nuestros clientes y usuarios. Así que los invitamos a todos a que registren su correo electrónico y puedan tener su factura mensualmente en sus correos. También los usuarios se pueden registrar en las oficinas de atención al cliente o en la página web Opción PQR.